Música 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 Macio, 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 ui A mi viaje ni más caro, ui, 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 ui A mi viaje más se hace, ui, 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 ui La fatiga me no me hace, ui, 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 ui Y dan al poder para, ui, 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 ui Y te comen va a chame, y si na te, hago pa te Y te alunidad mané, la paz ya, hago pa te No te sienten alegría, vindo carbo Si quita la armonía, que hacen un canto en el sio Si, macio, 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 ui A mi viaje ni más caro, ui, ui, ui A mi viaje más se hace, ui, 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 ui La fatiga me no me hace, ui, 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 ui Mi van a voler a pari, ui, 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 ui A mi viaje más se hace, ui, ui, ui A mi viaje más se hace, ui, 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 ui La fatiga me no me hace, ui, 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 ui Y ven a volar a París, hui, 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 hui Ovesudio en almane, te voy a recuar, te voy a cantar Si en toma la tuerna fe, murmurando, murmurando Lina dada de francese, e cano y avisa aquí Supusirle que mamísimo francese, no camé Que su choclín, a mi es sagré, hui E me piacciono el macarón, hui, 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 hui E me piacciono a ser fácil, hui, 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 hui A patica a mí no pasa, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, 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 hui A copa la mano y a patica, hui, 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 hui A copa la mano y a patica, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, hui, hui Viva la mano y a patica, hui, hui A copa la mano y a patica, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, 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 hui E me diario para esta frase, hui, 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 hui La patica a mí no pasa, hui, 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 hui Viva la mano y a patica, hui, 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 hui